GBA Consultaría y Capacitación te invita al magno evento el próximo 25 de mayo en el Hotel Crystal Grand de la Ciudad de México. Contaremos con la participación de cinco de los mejores expositores en México. Podrás conocer los aspectos más relevantes en materia fiscal y fortalecer tus habilidades para la toma de decisiones en el ámbito laboral y profesional. Recuerda que también podrás participar en nuestra rifa de las tres maestrías en impuestos y tres diplomados presenciales. Ven y festeja con nosotros el Día del Contador. Para participar en la rifa, consulta nuestras bases y condiciones en la página oficial www.gbamundial.com.mx Aplican restricciones.